El Cerro de la Reina en Tonalá, al oriente del área metropolitana de Guadalajara, es el punto más alto de la capital de Jalisco. A 1.800 metros de altura no escapa nada, ningún municipio metropolitano queda lejos de su vista. Una reserva ecológica en un municipio en el que abundan las carencias sociales, 4 de cada 10 pobladores las padecen. De ahí el interés de las autoridades municipales, estatales y de la Universidad de Guadalajara para llevar a cabo un proyecto cultural de una inversión aproximada de 400 millones de pesos. Yolcán albergaría un centro internacional de artesanías, pabellones culturales y gastronómicos, un teleférico y hasta un nacimiento gigante con el que el ayuntamiento del alcalde saliente Jorge Arana busca ingresar en el libro de récord Guinness. Ante ello, organizaciones civiles se han agrupado en contra de Yolcán. La respuesta ha sido negarnos a que se construya en el Cerro de la Reina porque se está tocando, se está modificando un lugar que es icónico para los tonaltecas, de una importancia histórica, cultural, ecológica, muy importante para todos. Además, pues es el área verde más grande que tenemos y pues como se sabe ya tonalades o carece precisamente de áreas verdes. Sobre Yolcán, a situarse en 8 hectáreas de las 13 que comprende el Cerro de la Reina, pesa la opacidad del proyecto. La respuesta ha sido la misma, negarnos cualquier tipo de información, principalmente solicitando el proyecto ejecutivo para saber los detalles del proyecto Yolcán. Se sabe que la Universidad de Guadalajara sería el operador de Yolcán, pero la casa de estudio lo niega. El ayuntamiento menciona a la Universidad de Guadalajara como principal desarrollador del proyecto. Los que lo traen a Tonala y los que ven a Tonala como el principal lugar para construirlo. Se solicitó también a Transparencia del ODG que si ellos fueron quienes realizaron el proyecto, pues que nos lo hagan saber o que nos presenten el proyecto ejecutivo. Sin embargo, en Transparencia mencionan que la UDG no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, los documentos obtenidos por las agrupaciones en defensa del Cerro de la Reina comprueban el interés de la institución en un proyecto de tal magnitud, avalado también por el propio gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Nos damos cuenta que la razón por la que no lo pueden divulgar en la Universidad de Guadalajara es porque es un proyecto que se tiene secrecía. ¿Por qué se va a tener un proyecto tan grande, tan polémico y tan ambicioso para Tonala en secreto, si se supone que se está buscando el beneficio de los tonaltecas? Resulta más perjudicial debido a que todos los beneficios que ellos mencionan que tendrá para Tonala no es un beneficio primario. Se dice que se le va a dar espacio a los tonaltecas para que expongan sus artesanías, sin embargo Tonala no sería la prioridad. Se expondrían artesanías de todo el estado, de todos los estados, de todos los países.